¿Nunca tuviste ningún tipo de encontrón con Pablete? Porque muchos lo cuestionan o lo critican por su forma de repente de trabajar. Sí, por supuesto que tuvimos encontrones, pero yo soy de la idea de siempre hablar las cosas cuando ocurren. Pablete es un tremendo profesional que como todos tendrá sus matices, pero yo siempre lo hablé de frente a los problemas que tenía con él, es parte de mi personalidad. Y cuando tuvimos problemas profesionales, porque desde el plano personal cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero en el plano profesional yo siempre lo enfrenté con antecedentes, me bajaron una nota y decía no, no la bajemos, vamos por allá, pero es que nos va a ir mal, no es que no nos va a ir mal y insistíamos. Y a veces peleamos por la muela o me mandaba, no sé, oye nos golpearon y en vez de achacarme yo esta cosa como que me motivaba. O sea, yo creo que esto es como un partido de fútbol, o sea, uno en la cancha puede decir muchas cosas, pero después sí se hablan y esto era como, ya, esto ocurrió en la cancha, listo, vamos para adelante. Pero para mí es mi gran padre televisivo, yo hasta el día de hoy hablo con él, le pido consejos, nos hemos juntado a almorzar de vez en cuando, a comer algo. Yo creo que es un tremendo profesional y para mi carrera fue fundamental, o sea, yo no, hay un antes y un después en mi carrera con Pablete, él sacó cosas profesionales de mí que yo desconocía, o sea, me presionó profesionalmente un nivel en donde él sabía que yo podía dar lo que daba, o sea, para mí es guardiola, Pablete para mí fue guardiola porque sacó lo mejor de mí en términos profesionales, exigiéndome, o sea, no es un jefe fácil, te exige, pero cuando te exigen y confían en tus capacidades, uno solamente le queda crecer y eso fue lo que pasó conmigo y con la relación con Pablete en mucho gusto.